Bueno, es algo que no se tomó de un día para el otro. Lo veníamos masticando, si se puede decir de alguna manera, lo veníamos trabajando, lo veníamos conversando con nuestros pilotos referentes dentro del seno de la comisión directiva, también, por supuesto, con los intendentes. Y bueno, con el presidente de la federación era esperar hasta donde se podía, ¿no es cierto? Y después, bueno, hay que tomar decisiones porque por ahí no es fácil, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es dejar todo para el año que viene, también pensando en una situación económica que nos ha llegado a todos. Entonces, los pilotos ya piensan en el año que viene, no gastar a última hora este año, ¿no? ¿Con esto cortan la incertidumbre, digamos, de todos que estaban ahí a la expectativa de haberse arrancado o no? Exactamente, yo creo que sí. Yo creo que sí por el hecho de que, qué sé yo, hace dos o tres meses venimos pensando de que el mes que viene se abre, que el otro mes, y bueno, yo creo que con esto nosotros le damos un corte, ¿no es cierto? Y mantener las pruebas, que en estos momentos para nosotros es mucho, y entonces tenemos ganas de ir a probar, de ir a pegar unas vueltas y lo podemos hacer. Así que tenemos que cuidar los que nos dio el gobierno de la provincia con el protocolo de la federación. Lo real es que también, bueno, el mundo fierrero mueve mucha gente y era imposible también frenar el público. Y es difícil. Hablando con un intendente, me fue muy claro. Llevar un evento y poner seguridad para que no vaya la gente del pueblo y bueno, no queda muy prolijo, ¿no? Y aparte de eso, nosotros que hace tantos años corremos, sinceramente, muchachos, no nos imaginamos una carrera sin gente. Más en el rally, más en el rally que son kilómetros y que por ahí en caso de accidente o se queda un auto, el primer auxilio es la gente. Para el año que viene se van a replantear muchas cosas seguramente porque hasta que no aparezca la vacuna esto seguirá con protocolos en todas las actividades. Claro, y esa es una de las conversaciones que uno tiene, más aún el rally que es muy familiero, donde el piloto va, el vecino, papá, mamá, abuelo, tío, los chicos, así que impensado de que vaya el piloto y decirle que no vaya nadie, ¿no es cierto? Nosotros pensamos de que se solucione todo esto, ¿no es cierto? Y que podamos armar una competencia el año que viene donde estemos todos, ¿no es cierto? Eso sería ideal, sin duda, que seguramente va a haber un antes y un después de esta pandemia, ¿no?